Bueno David, acá generalmente hay una dinámica, que nos paramos, entramos, pero hoy no la vamos a hacer, aprovechemos pues yo que quería esta conversión, ya está, ya empezó, gracias por estar acá. Gracias, un gusto, un gustazo, igualmente. David, Pablo, ¿cuánto nos conocimos? ¿Hace muy poquito? Hace como dos semanas, no sé si es un poco menos, pero bueno, hay una historia para compartirlo a la gente, pero también, porque eso tú no lo sabes, yo creo que estaba escuchando a Poncho Herrera, por el Vairos 41, película que el señor dirigió, que está en Netflix, vamos a hablar de eso, pero estaba escuchando a Poncho, no sé por qué, una entrevista, y yo estaba a punto de hacer un casting en mi casa, el self tape, y hacía bastante, no hacía casting, no hacía nada, entonces dije, no sé, digo, ¿dónde está el acento mexicano? Se me fue toda la confianza. Entonces, me acordé de Poncho, porque me gusta cómo él habla, en ritmo, en claridad, de hecho, tú eres muy parecido a cómo hablas, a Poncho Herrera, y entonces lo estaba poniendo a él, como para el que me ha ido, me ha oído esa costumbre otra vez, y no me lo te nombra a ti, si no vieron las elegidas, y a David Pablos, y hablaba muy, muy bien de ti, porque sabía que la entrevista era del Vairos 41, entonces me quedó tu nombre, te empecé a seguir en Instagram, luego vi que él ganó el Ariel, como mejor actor, por tu peli, qué tremendo personaje, tremendo personaje, entonces yo ahí ya quería ver tu trabajo, quería ver tu trabajo, y luego bajo, no tenía internet en mi casa, no sé qué problema hubo, bajo, yo vivo arriba de un restaurante, bajo y estabas tú, al lado de la mesa, donde yo estaba, y yo estaba como que, había entrado y te había visto, y digo, eso no es, pero no te quería mirar, porque tú estabas como al lado, hace que un momento dije, ¿tú eres David Pablos? Bueno, esa fue toda la historia. Sí, sí, pero fue una linda casualidad. Sí, 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 vaya casualidad, y ahí hubo una buena plática, y me invité hasta esto, y mira, aquí estamos. Es verdad, ¿sí? No te dejaba ir, ¿te acuerdas? Te decía, no, Juan, me voy, pero yo decía, no, 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 pero tal libro, no sé si qué estábamos hablando, lo mismo que ahora. Sí, sí, sí. Literal. Creo que, ¿de qué estábamos hablando? De este libro, ¿cómo era el que dijimos que era muy difícil terminarlo? Yo lo terminé. Ah, Nuestra parte de la noche. Creo que era ese, ¿no? ¿O no era ese? No, era, no era Meridiano de Sangre, Blow Meridiano. Ah, Meridiano de Sangre, es cierto, de, se me fue el nombre del autor. Ah, mira, McCarty. McCarty, Cormac McCarty. Exactamente, exactamente, estamos hablando de eso, al final no lo terminaste así. No lo he terminado todavía, lo dejé a medias. Se me hizo súper difícil. Sí. ¿Pero por qué estamos hablando de eso? ¿Por, ya, por la historia de Joaquín Morieta? Sí, porque justo terminé de filmar un western, una serie. Sí. Entonces el libro fue una referencia, vaya, empecé a leerlo durante la preproducción, porque decía, bueno, es una referencia literaria muy importante del género western. Sí. Pero no lo pude acabar, uno, por el tiempo, por la falta de tiempo, porque ya estábamos muy encima y luego empezó el rodaje y no hubo manera de que leyera nada durante el rodaje. Y además, por eso, porque es un libro complejo de seguir, entonces requería mucho tiempo. Y además lo estaba leyendo en inglés, cosa que lo sea aún más difícil. Está muy difícil, yo igual. Está muy difícil, no sé por qué sea tan difícil. Ahora, ¿nos podemos meter ahí en Amazon? ¿Puedo hablar de eso? ¿De Amazon? ¿De la serie? Sí, puedes hablar de eso. ¿Por qué? Porque si es la historia del zorro o no, porque a mí me impactó a la infancia, pero creo que no es nada que ver, estoy leyendo un poquito y creo que no es eso, ¿no? Lo que pasa es que el personaje de Joaquín Murrieta inspira el mito del zorro, pero la historia de él, vaya, es distinta y todavía es más distinta a la manera en la que lo estamos abordando en esta serie. Digo, no entraré tanto en detalles aún, pero un poco te lo conté ese día que platicamos ahí en el café. Sí. Y es que existen varios mitos sobre Murrieta o varias versiones del mito de Joaquín Murrieta y lo que hicieron los guionistas de esta serie fue no ser fieles a ninguna de estas versiones del mito, sino crear la suya propia. Entonces, la serie, hay tres personajes principales. Uno es Joaquín Murrieta. Otro es una joven china de 18 años, que es la mano derecha de Murrieta. Y por último está un joven granjero que se llama Carrillo, Joaquín Carrillo. Entonces, en nuestra serie, entre los tres forman ese mito de Joaquín Murrieta. Ok. Cosas que se le adjudican a este personaje. En la serie vemos que los tres hacen distintas hazañas de Joaquín Murrieta. Entonces, de distintos personajes se conforma un solo mito. Ok. Pero, ¿en realidad qué es una leyenda? ¿Es un mito? ¿Esa persona existió? ¿Joaquín Murrieta? ¿Nadie sabe? No, no se puede comprobar si existió, pero hay ciertos datos históricos que nos hablan de él. Incluso uno de los Rangers, que es el que lo caza, Harry Love, así se llamaba, y aparece ese personaje en la serie. Ranger es policías a caballo, ¿no? Exacto. Cuando le cortan la cabeza a Joaquín Murrieta, él viaja por Estados Unidos a distintos pueblos exhibiendo esta cabeza en un frasco. Desde ahí. Pero tampoco se sabe si realmente era la de Joaquín Murrieta. Sí. Insisto, no hay manera de comprobar muchas de las historias que se cuentan sobre él. Sí. Pero, ¿cómo eso habrá impactado la historia? Porque la historia del zorro no tiene nada que ver. Si es lo que yo vi de niño, porque lo vi de niño, o sea, ¿era Diego de la Vega? ¿Era Diego de la Vega? No. Ah, sí, 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 sí. Ese era el nombre. ¿Cómo habrá impactado eso? Porque no, creo que no, la historia de Diego, según lo que me acuerdo, era Diego de la Vega en su hacienda, tipo bueno, pero que tenía dinero y que era respetado por todo el mundo. Una especie de tipo zorro, tipo la historia de Batman, que nadie sabía que era él, pero no era eso. El personaje trasciende un poco porque es alguien que le quita a los que más tienen y reparte ese dinero entre la gente más necesitada. De verdad, se sabe muy poco sobre Joaquín Murrieta. Sí, y en algún momento yo me puse a investigar su historia, pero luego dije, no es tan importante porque al final nosotros estamos creando nuestra versión de esa leyenda, de ese mito. Más bien, lo que hice fue leer sobre historia, leer sobre el contexto histórico en México en ese momento y ver muchísimos westerns. Básicamente todo este año me la pasé viendo westerns, pero tiene una referencia filmográfica, cinematográfica de cómo se cuenta ese género, porque tiene un lenguaje muy particular, el western. Bueno, ni idea, ahora se me vino otra cosa realmente, pero estaba el otro día escuchando a Joe Rogan con, se me fue el nombre de, tremendo director, violencia, que hizo ahora esta película, DiCaprio y Brad Pitt y Margot Robbie, esta última. Scorsese. No, ese de The Wasponetam en Hollywood. Tarantino. Tarantino. Sí, sí, sí. Y él decía, y eso digo, algo te quiero preguntar a ti, porque no sé por qué vas a hacer westerns con él, que no, pero él hablaba un poquito de la historia del personaje de DiCaprio y todo eso. El tipo parece un enfermo del cine. Y él dijo, no, o sea, yo no necesité ir a estudiar cine. Yo amo las películas, yo fui al cine y eso es todo lo que necesitas. Y yo, me gustaría saber qué opina David de eso, no como una opinión sobre él, sino sobre ti, sobre el trabajo en sí, como tú lo encaras. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esto que dice Tarantino. Yo sí estudié cine. Sí. Acá en el CCC, ¿no? En el CCC, y luego hice una maestría en Nueva York, en Estados Unidos. Yo creo que, mira, sí creo realmente que la escuela de cine no es para todos. Hay personas a las que nos sirve pasar por ahí y otras a las que no, definitivamente no. Yo creo que la escuela lo que te da son bases, te da técnica, te permite encontrar también un grupo de gente con el que puedes colaborar, te permite básicamente echar a perder, es prueba y error, te permite hacer tus primeros ejercicios en un espacio contenido donde no pasa nada si fallas. Y es un aprendizaje, básicamente. También creo que la escuela se puede volver muy restrictiva. También siento que la escuela impone una forma de hacer cine. Ellos te enseñan, este es el camino, así es como se tiene que contar una historia y que funciona, funciona de esa manera en la que te enseñan. Pero siento que a veces una escuela de cine puede ser, puede cortar la creatividad de la gente, puede ser muy, te digo, puede volverse muy restrictiva. Y siento que hay un sistema que no a todas las sensibilidades les funciona. También a mí, vaya, sí, conocí gente muy, muy talentosa en la escuela de cine, tuve grandes compañeros, pero también creo que ya ahora en el mundo del cine, digamos, profesional, ya realizando y conociendo a otros colegas, mucha de la gente también más talentosa que conozco que hace cine no pasa por una escuela de cine. Incluso acá en México te pasa. También, claro, sí, 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 sí. ¿Paul Thomas Anderson fue, no? ¿Paul Thomas Anderson se fue, no? Él salió, creo que hay una, justo hace poquito vi una entrevista donde él decía, creo que estudió unas semanas o unos meses, y se salió a tiempo, dice, porque se dio cuenta de que lo que él buscaba no estaba ahí. Y simplemente se dedicó a hacer, digo, Paul Thomas Anderson es un tipo genial. Sí. Sí, pero tengo sentimientos encontrados yo con la escuela de cine. Sí, o sea... Le agradezco muchas cosas, mi formación fue muy importante haber pasado por ahí, pero también en mi caso, una vez que salí, tuve que desprogramar muchas de las cosas que me habían enseñado. Es decir, estuvo muy bien haberlo aprendido, ahora olvídalo, porque no hay una manera específica, o no hay una única manera de contar una historia, no hay una forma única de contar una historia. Y a veces, vaya, siento que estas, estas especies de, ¿cómo llamarle?, estructuras que te enseñan estas formas, insisto, son bases, pero no es la única manera. Y de repente cierran las puertas a la exploración, cierran las puertas en la escuela de cine a hacer las cosas de una manera no ortodoxa. Y siento que el cine tiene que haber una exploración, tiene que haber un riesgo, tiene que haber una apuesta. Sí, sí, te entiendo. Sí. Ahora, ahí al, bueno, primero te quiero preguntar algo antes de ir ahí, porque me hiciste acordar un poquito, no sé, Tire, pero lo que pasa con los actores profesionales y con gente que no son actores, que sé que has trabajado con los dos y has trabajado mezclados, donde es raro, es hermoso verlo, no como actor. Bueno, si me meto ahí, porque te quería preguntar algo sobre Nueva York. Pero, te lo digo, primero, bueno, nos metemos en el baile de los 41, ¿te parece? Donde quieras. Va, sí. Ahora, bueno, cuando salga esto, seguramente está Netflix la peli, recomendadísima, la que hace muy poco. Te mando un mensaje, ¿te acuerdas? No me acuerdo ni qué te dije. Solo digo, ¿por qué? ¿Qué hago? O sea, no me digo, ¿qué? O sea, literal, digo, no quiero decir si me gusta o si no, porque es súper no profesional, pero digo, lo que me pasó, de verdad, sentía que no había visto una cosa así en México. Que me parecía que era algo, sobre todo, ya desde que abrió la escena del caballo, no quiero contar mucho, pero la escena del caballo y todo eso, las monstras que tenía, la actuación de Poncho Herrera, me encanta. Hay momentos particulares, luego voy a ir ahí. Pero bueno, había nuevos actores profesionales, ¿no? Y está, bueno, está Poncho Herrera, que me encanta él como actor. Y puede ser que existe como una especie de taller antes, como un ensayo con actores y con nuevos actores juntos. Sí, totalmente. ¿Se puede saber un poquito qué pasó ahí, como la dinámica? Yo siento que, como no puedo trabajar ahí, me metí a meter. Sí, bueno, esto a mí me gusta. Fíjate, curiosamente, en los últimos tres proyectos que he filmado, hemos realizado este tipo de talleres, en donde a los actores no profesionales se les entrena, se les dan bases para que entiendan un poco el código, el lenguaje del set cinematográfico y que tengan ciertas bases de actuación. Y a los actores naturales los pongo a trabajar en conjunto. Y si hay actores profesionales, entonces los pongo en contacto. Y me gusta ensayar, me gusta practicar con ellos escenas para que vayan entonándose, para que vayan ellos también creando un lenguaje compartido y creen relaciones. Yo creo que la esencia de todo esto son las relaciones personales. O sea, la confianza que hay entre compañeros actores, sean profesionales o no, y la comunicación que existe entre ellos, conmigo. Entonces, el proceso es importante para darles bases, pero también para conocernos como seres humanos. Y yo creo que esa es la base del trabajo creativo, que conectas con la persona con la que estás trabajando y se genera una empatía. Es que yo creo mucho en eso, creo en la empatía. No por nada la gente con la que trabajo, por lo general, se vuelve muy cercana, se vuelven amigos muy importantes. Son relaciones que perduran más allá del trabajo en set o del rodaje, pues. Y ya nada más para decirte un poco de estos talleres. Concretamente en el baile de los 41, del grupo de los 41, hay actores profesionales, pero hay varios que no lo son. Entonces, primero empezamos a trabajar solo con los actores naturales para darles esas bases de las que te hablo, desde algo tan básico como funciona un set, como funciona la cámara, hacia hacer algunos ejercicios actorales para que entren en esta mentalidad de juego, de búsqueda, de libertad. Pero lo más importante para mí en ese taller con los 41 era que se conocieran, que se hicieran amigos, que hicieran equipo. Y eso sucedió, pues. Se volvieron grandes, grandes amigos todos ellos. De hecho, año con año se juntan. Yo me junto con ellos. Este año, que se cumplieron 120 años de la redada, el 18 de noviembre, se les ocurrió rentar el espacio donde filmamos una de las escenas de la película, que es este salón de fumadores del Porfiriato, de la época del Porfiriato. Hermoso. Es espectacular ese lugar. Y entonces nos juntamos ahí para conmemorar el 120 aniversario, también para vernos. Estuvieron la mayoría de los 41. Uno de ellos, de hecho, que hace drag, o sea, él se traviste, hizo un show hermoso, hermoso para nosotros. Entonces, creo que esa amistad esa confianza se ve en la película. Y yo decía, bueno, es que tiene que suceder eso, uno, para que nos creamos este grupo clandestino de hombres. Y para filmar ciertas escenas de la película se necesita esa complicidad. Y se necesita ese compañerismo. Por ejemplo, la escena de la orgía. He hablado mucho de la escena de la orgía. La escena de la orgía fue muy fácil de filmar. Porque había ya una confianza entre ellos y había comunicación y todos tenían claro a lo que iban. De hecho, todos estaban emocionados de hacer esa escena. Y, ¿no sabes lo bonito que fue estar? ¿Te acuerdas la escena donde están las tinas, que todos están desnudos? Bueno, fue tan bonito filmar esa escena y estar en un espacio donde había 50 y pico hombres desnudos, casi todos completamente desnudos. Y no había, vaya, había, se respiraba libertad en ese momento. Y había una gran confianza. Y todos, cuando yo daba corte, se ponían a platicar y se botaban de la risa. Y era algo mágico, algo muy especial. Porque eso, se respiraba un compañerismo muy grande. Fue hermoso. Yo creo que eso fue los días más hermosos de rodaje cuando filmamos la orgía. Qué lindo. Qué lindo. Y quiero meter un poquito como en la dinámica ahí con Poncho. ¿Por qué él? Tú lo dijiste que fuera él. Tú escribiste la historia. ¿Por qué la historia? Damos un poco de contexto. Fue una historia real. ¿Verdad? Que pasó en México, que fue en 1800 y pico. Fue en 1901 que sucedió una redada en donde se encuentra a 42 hombres homosexuales, la mitad vestidos de mujer. Sí. Y todos ellos son arrestados. Por supuesto, ¿cuál era la clasificación de faltas a la moral? Por supuesto, las faltas a la moral los encracelan a todos y descubren que en ese grupo vestido de mujer estaba el yerno del entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Esa es la premisa. Es una historia real. Porfirio Díaz lo que hace es sacar a su yerno de la cárcel y borrar su nombre de esa lista de los 42, pasan a ser 41. Pero vaya, la habladuría de la época, los chismes y cosas que escribieron distintas personas al paso de los años nos hacen saber que Ignacio de la Torre estuvo ahí. Curiosamente, la mayoría de los nombres de estos 42 se fueron perdiendo. No sabemos quiénes fueron, pero uno de los pocos que se sabe a ciencia cierta que estuvo ahí y que es de quien más información hay es de Ignacio de la Torre, el que se intentó ocultar. De quien se intentó ocultar es de quien más sabemos, pues. Claro que, o sea, eran 42 personas y el presidente dijo, no, yo se lo cuento 41 para quitar ese nombre de la lista. Exacto. ¿Y en esa historia tú la escribiste o cómo te nace esta idea? ¿Le piste algo? ¿Dijiste? Hubo una comunicación constante, hubo una colaboración en donde yo le iba dando notas, íbamos tallereando, digamos, el guión en conjunto con también los productores y respecto a lo que dices de Alfonso, hubo un momento en el que ya cuando el guión está en cierto punto, ya digamos, está suficientemente maduro como para empezar a moverlo y empezar a buscar financiamiento, entonces, bueno, vino la gran pregunta, ¿quién puede ser este personaje? El 42. Exacto, ¿quién puede ser el 42? Y yo creo mucho en la intuición, de repente de la nada se me vino Alfonso a la cabeza, yo no lo conocía, había visto algo de su trabajo, pero conocía poco de él, pero decía, algo me dice, algo me jala de manera muy fuerte hacia él, tengo que conocerlo. Entonces nos conocimos, nos citamos en un café en la del Valle, en el Matiz que está en la del Valle, nos encanta contar esta historia porque es como un café de señora, entonces ahí nos sentamos él y yo a desayunar y creo que hubo una empatía inmediata, hubo una conexión inmediata, digo, seguimos siendo grandes amigos después del Valle de los 41 y me quedó claro que era él después de sentarme a platicar de algo que te decía hace un momento de uno escoge a sus aliados también a partir de quién es la persona que tienes enfrente, o sea, no nada más es, se trata de que sea un buen actor, sino que sea alguien con quien te entiendas, con quien te comuniques en el mismo idioma y con quien vas a pasar muchas horas de trabajo y por lo tanto tienes que disfrutar la compañía de esta persona, entonces me quedo clarísimo con Alfonso de que esto va a funcionar porque yo lo conocí y dije, quiero que seamos amigos, me parece una persona muy sensible, inteligente que tengo enfrente y vaya, en ese sentido la intuición es muy certera, no me equivoqué, fue un gran aliado, fue un placer trabajar con Alfonso y con todos los actores de la película y creo que son esas energías y esas sensibilidades que van transformando todo y le van dando forma y también creo que no solamente Alfonso, sino todos los actores de la película, Mabel Cadena, que es una actriz extraordinaria también, todos ellos, todos y todas confiaron en mí, se pusieron en mis manos y eso es lo que permite hacer un trabajo profundo, un trabajo profundo porque hay una empatía y compatibilidad y vaya, hablo de ellos hacia mí pero también el equipo que hicieron Alfonso Mabel, Alfonso Emiliano, Emiliano Zurita, que es quien hace de pareja de Alfonso en la película, mucho de lo que pudo suceder en set fue gracias a ese compañerismo entre ellos y gracias a esa confianza, la verdad es que me hicieron el trabajo muy fácil, fue, nada, vi Alfonso el fin de semana y justo estábamos recordando todo lo que fue este proceso y lo bello que fue filmar esta película y prepararla, tuvimos la fortuna de tener muchos meses también de preparación, tuvimos como tres meses, yo ensayé con Alfonso Mabel Emiliano tres meses antes de empezar a filmar, cosa que es un lujo y con el grupo Los 41 un mes antes y cuando tú dices que ensayabas por ejemplo con ellos tres, eran sobre escenas particulares de la película o no veían nada de las escenas y eran más como la relación, eran las dos cosas, era si ensayar escenas puntuales que eran escenas difíciles, esas les dábamos algunas pasadas, les íbamos dando forma, no llevar la escena como a su punto máximo si no eso ya sucede en el set pero al menos en el rodaje, perdón, en los ensayos, en la preproducción, sí encaminar, encauzar la escena hacia un lado, pero también hacíamos improvisaciones también de repente con mi coach actoral que ella es la que realmente llevaba el grupo Los 41, una mujer que se llama Daniel Hovich que es actriz también, con ella de repente diseñábamos un par de ejercicios así de exploraciones escénicas a ver qué pasa si hacemos tal cosa, tal juego entre Mabel y Alfonso o entre Alfonso y Emiliano, siempre tuvieron ellos una disposición de jugar, o sea, ahorita estoy recordando por ejemplo un ensayo entre Alfonso y Emiliano que no tiene que ver con la película o con escenas de la película pero sí tiene que ver con el desarrollo de confianza entre ellos, hubo un ejercicio muy bonito que les puse en un salón de ensayos en donde yo les ponía música una pieza de Vivaldi, una pieza barroca y cerraban los dos los ojos y tenían, se tocaban las palmas de las manos nunca se separaban y los dos con los ojos cerrados iban explorando el espacio y moviéndose pero también ellos acercando sus cuerpos un poco como para romper esa barrera física porque bueno hay muchas escenas de intimidad entre Alfonso y Emiliano y todo esto de alguna manera ayuda para irlos acercando para que se vayan conociendo para que hacíamos ejercicios también con pelotas en donde tenían una pelota pequeña y nunca podían tocarla con las manos pero estaban sus cuerpos pegados y se trataba de que la recorrieran uno por el cuerpo del otro pasando por todos lados pero sin soltarla y sin que las manos tocaran esa pelota entonces estos ejercicios físicos de exploración de alguna manera lo físico rompe también una cierta barrera en cuanto a lo mental y en cuestión de intimidad entonces todo eso ayuda a que ellos se acerquen en distintos aspectos y creen esos lazos de los que tanto te hablo si ahora me acuerdo estaba viendo la peli y hay un par de momentitos que ahora tengo particularmente de Alfonso cuando lo conoce la primera vez que lo encuentra el personaje de Emiliano si como lo ve es un segundo es un segundo que baja la mirada y sube que te va a hacer tensión en el cuerpo a ti ya sabes y dije este hijo de puta y luego pero todo lo que tú estás diciendo en toda la dinámica entre ellos dos se nota en algún momento te saca de que ellos creo que ellos no tienen ningún tipo de tensión y por eso como espectador tampoco y se nota y eso yo lo trabajé mucho con ellos les dije aquí no se trata de que vaya en términos en el sentido más burdo el que se toquen el que se den besos es muy fácil pero crear una intimidad crear una conexión eso es lo complicado y eso es lo que tanto les reiteré durante el proceso de preparación se tiene que lograr esa intimidad se tiene que lograr esa conexión y que se sienta se palpa en pantalla sí es muy para salir de ahí me meto en otra cosa pero ahora son tres momentos en particular la escena donde él está con su mujer que se acaba de casar La Noche de Bodas La Noche de Bodas es una tremenda película en la historia real La Noche de Bodas donde él no la ve pero digo yo me pasaba como actor que no la veía y él miraba en un punto fijo eso lo digo se debe estar imaginando a alguien más pero digo esa sutil diferencia que quizás eso pasa entre los que no actores o actores profesionales como se quiera llamar digo hay veces que y creo que quizás es la diferencia entre ser un buen actor por ejemplo en esa escena en particular no sé si tú se lo pediste a él de esa manera pero yo sentía que estaba totalmente que quizás uno dice bueno para que ella no se dé tanto cuenta para que no sea tan alivoso bajo la mirada su peor estaba no sé si funciona mejor dramáticamente pero le daba una fuerza que uno se ponía muy nervioso que se ponía como incómodo por ella era como no 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 eso y luego y luego cuando él para él se para de frente cuando lo ve cuando está el personaje de Emiliano con alguien más y no lo saludó en la escena del bar él viene y la cámara está justo acá es un segundo que él duda y se vuelve ese segundo que él duda y se vuelve no sé todo está muy bueno pero eso para mí fue un momento wow tremendo trabajo tremendo y no sé si fuera en ese momento se habló contigo lo dejaste hacer no pues es que todo lo hablábamos o sea aunque no llegáramos con todo preparado al set si había tiempo de crear en set y si había tiempo de explorar cosas entonces yo mira una de las ahora me doy cuenta el lujo que tuve al filmar esta película había escenas del baile de los 41 en las que yo tenía el lujo de encerrarme hasta dos horas para ensayar solo mis actores y yo nadie más en set todo el mundo afuera y ya que tenemos la escena suficientemente digamos trabajada no del todo todavía había que seguir explorando pero ya estaba suficientemente lista entonces ya entraba el equipo veían la escena ensayábamos un par de veces y luego se filmaba también el otro ya estaba recordando con Alfonso y Emiliano porque fuimos a cenar que el promedio de tomas que hacíamos era de 16 yo repetía normalmente 16 veces ¿es normal para ti en tu trabajo o era porque tenías el tiempo? o sea es normal obviamente ahora en la serie no pude hacer eso en la serie esta que hice de Joaquín Murrieta pero cuando podías y me dabas la libertad creo que lo que más llegué a hacer de tomas que supongo que para series muchísimo son 10 10 tomas ¿en la serie? en la serie es un montón pero no siempre solo cuando se podía llegaba hasta 10 pero en el baile de los 41 el promedio eran entre 14 y 16 hay veces que fueron más hay veces que fueron menos pero por ahí va la cosa porque luego es que es que me gusta clavarme en detalles y me gusta además que son cosas muy puntuales de ritmo de un segundo más un segundo menos esta entonación esta inclinación esta mirada y luego tener también variantes porque bueno esta es una forma correcta de hacerla pero está esta otra que también es buena entonces quiero tener las dos y a mí me gusta tener al menos dos o tres tomas completamente buenas de principio a fin por si decido nunca cortar a otra cosa en la televisión es muy común que o más bien en la televisión es difícil tener siempre una toma buena de cada plano porque hay que moverse en la televisión es más la costumbre de bueno entre la construcción de planos se forma digamos esa perfección entre comillas perfección porque no sé si existe la perfección como tal pero a mí me gusta intentar lograr esta perfección en cada toma aunque solo una cosa muy obsesiva sí 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 en ese sentido creo que uno se tiene que amigar con eso al final es como tú eres sabes que a veces escucha mucho o depende de un amigo te dice o la persona cercana a ti me parece que es muy obsesivo lo que estás haciendo así relájate un poco más el fin de semana vea no sé dónde vamos a tepos y hay uno no sé cómo te toca a ti pues yo me reflejo y fue como lo traté de hacer de esa manera y no puedo conmigo me llena de culpa siempre vivo nervioso y sobre todo cuando voy a trabajar me pasó hoy que vine acá pero pero siento que si hago 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 por lo menos hay algo digo estoy preparado aunque no me lo crea no sé no sé me conecto mucho con esto que dices de la culpa porque a mí también me pasa que si siento que no trabajo lo suficiente o que no trabajo lo que creo que no voy a trabajar no puedo porque la culpa me quedó y entonces no puedo descansar no puedo hacer otra cosa ahora si es obsesivo y si pienso cuando estoy filmando no pienso en otra cosa más que el rodaje el rodaje se vuelve lo más importante y el mundo el mundo se va desinflando y me desconecto del mundo y estoy en esta burbuja creativa que me encanta por eso amo estar en set y y llego por lo general siempre con todo diseñado planeado no para seguirlo al pie de la letra sino para poder si es el caso improvisar o cambiar por completo lo que tenía concebido eso hice mucho en el baile ese fue uno de mis grandes descubrimientos en el baile que yo llegaba yo con mi fotógrafa diseñaba algo que ella es tan obsesiva como yo mi fotógrafa que es brasileña se llama Carolina Costa ella que también fotografió las elegidas ella llega con una plantilla de iluminación sabiendo dónde va cada luz sabiendo si todo está perfectamente desmenuzado y hasta tiene cada día llega con sus referencias fotográficas o pictóricas de lo que de algo que simula lo que va a hacer en set pero de repente yo llegaba al set y decía no esta escena como está diseñada no va por ahí hay que cambiarlo todo entonces yo tenía la libertad de poder tirar toda la basura y crear de cero en set y ella también de decir bueno planteamos esta iluminación este trabajo de cámara y reinterpretamos por completo y creo que muchas veces las mejores los mejores momentos salen a partir de esas a partir de de ver lo que tienes en frente a partir de ver tus actores de ver el set de ver el momento y reajustar todo lo que tenías concebido creo que hay una magia hay una pureza hay algo que es único de nuevo todos son energías es algo muy impalpable de lo que estoy hablando entonces llegar y tener esa disposición de ver creo que ahí es donde vaya es la magia que se está creando en el momento y mi aprendizaje más grande es confiar en eso que está sucediendo y confiar en el trabajo previo para entonces llegar al set a trabajar desde otro lugar y desde algo no planificado y te digo muchos de los momentos que a mí más me gustan salen así salen de esa es que no es improvisación porque si hay un trabajo previo pero salen de esa reinterpretación en set tal cual es que creo que dijiste una palabra clave yo te escuché y me acuerdo de mí porque es reinterpretación uno reinterpreta algo cuando hay algo que interpretar hay algo cuando hay un trabajo previo hecho si no y no hay que arreglar arreglar nada no hay nada entonces la idea de que lleguemos a improvisar y vamos a ver qué pasa eso es el tema digo reinterpretar a veces te pasa que no es una regla porque a veces uno se pierde a sí mismo pero ese momento de libertad que creo que es el que estás escribiendo es cuando hay una obsesión previa de trabajo de detalles de visión para ese proceso de reinterpretar del momento se parezca a libertad que seguramente la es pero ahí tu intuición tu instinto porque tienes todo el trabajo ya en el cuerpo incorporado sí totalmente sí que lo es y sobre todo cuando además tienes la confianza de delegar y de escuchar a tus aliados de repente mi fotógrafa podía sugerir tal cosa hay ciertas decisiones de cámara que también sucedieron en el momento en el set y que a mí me daba miedo filmar de esa manera y que mi fotógrafa con toda la certeza del mundo me decía está bien hagamos esto y si yo no hubiera tenido ese colchón de voltar a mi fotógrafa y que me diera también ella esa confianza porque creía profundamente en esa decisión quizás no la hubiera tomado y lo mismo con Alfonso con Mabel o con Emiliano de decir bueno de repente ellos proponen algo que no necesariamente es como yo lo había visualizado pero eso funciona y está muy bien entonces la confianza del equipo creativo creo que el cine es colectivo el cine es un trabajo colectivo y hay que escuchar a los aliados se te viene un ejemplo de tanto de Mabel de Emiliano que dijiste eso no pero lo vi o te lo dijeron antes o lo hicieron que dijiste la escena en la que Mabel se sube al árbol y está disparando desde el árbol y Alfonso va a gritarle y luego ya le apunta y le dispara esa escena no sé si te fijaste pero está hecha en un solo plano es la cámara es verdad sí la cámara viene con Alfonso y la cámara pone al árbol regresa Alfonso al árbol Alfonso el árbol Alfonso y luego ya se queda con Alfonso al final está hecho en un plano y claro yo había llegado con distintos puntos de cámara y cortes para ese momento y de repente había algo como de lo vertiginoso y la adrenalina que daba la cámara a mano y casi casi como si alguien estuviera observando de un punto a otro pero siempre de abajo había algo que le daba una no solo una adrenalina pero hacía la escena mucho más la 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 aterrizaba de una manera muy peculiar sentía que estabas realmente ahí con ellos entonces a mí me dio miedo no cubrirme de ninguna manera y no hacer otro plano para para contar esa escena y ahí fue donde mi fotógrafo me dijo confía estamos haciendo lo correcto es una tremenda estrada sobre todo ahora cuando dijiste eso cuando ella dispara cuando dispara hacia hacia él entonces no que todavía la cámara no le enfoca a él y ese momento de duda creo que es por eso ahora esta esa obsesión tienes porque yo tengo una relación rara con la palabra balance primero que se me ocurre se lo dije a leer el otro día estábamos hablando le digo el otro día vi una que era algo en youtube de Chejo estaba leyendo los cuentos cortos de Chejo no sé qué y no sé por qué llegué ahí en youtube y a y esta persona creo que era un español y leía como cartas de Chejo no sé si cartas de Chejo no sé a quién a la esposa en ese momento no sé si de un hermano él o a quién pero decía en un momento era como alégrate de él no decía de la insatisfacción que tienes pero el descontento por lo menos la trabajaron de esa manera de ese descontento que tienes como trabajador o como artista porque es tu aliado es lo mejor que tienes para trabajar duro lo pongo como mis palabras pero ahora y cuando lo escuché classic Chejo lo dice porque uno hoy entra ya sabes a youtube o un libro quizá no de autoayuda pero casi y te hablan del balance y te hablan de una cosa y del otro pero hay algo de esa obsesión que a mí me encanta ahora yo vengo con o sea estoy amigándome con eso ahora este último tiempo digamos de sentirme más tranquilo no tener tanta un ejemplo si un amigo te dice Juan es viernes vamos a tal y tal pero yo sé que el lunes tengo algo para mí me desafía mucho voy a encerrar los dos días en mi casa ya sabes y no voy a pensar en otra cosa y así estoy yendo no sé qué o voy a caminar sigo pensando lo mismo y en la relación me hace que me pierda en el momento si no me tenso y eso es obsesión pero pero te juega en contra un poco en tu vida personal en ese sentido o tú te amigas más porque yo recién hasta ahora me estoy como amigando con eso tengo más tranquilidad eso es lo que soy lo acepto no lo quiero cambiar me ayuda mira dos cosas tiene su precio relaciones sí mira dos cosas esto que dices de la insatisfacción me encanta porque creo que eso es un motor muy poderoso a mí o sea creo que nunca hay que estar conforme y siempre ver uno pensar en qué puedo mejorar yo desmenuzo mucho mi trabajo todas las películas que he hecho todo lo que he hecho y pienso esto fue un acierto esto pudo haber sido mejor esto lo hubiera contado de otra manera y como esa constante sed y ese constante autoanálisis creo que es importantísimo para seguir creciendo porque si no es muy fácil estancarse y quedarse en el mismo lugar también creo de todo esto que estás diciendo también creo un balance total pero creo que no hay que irse tanto hacia un lado porque también es importante despegarse también es importante el descanso también es importante la vida personal y las relaciones personales entonces claro cuando uno está en sed esto te consume la mayor parte de tu vida pero al menos un día si darse el espacio porque también eso el salir y volver te da distancia y te da una cierta objetividad y te ayuda a entrar en una mente más fresca a la hora de seguir trabajando si estás todo el tiempo ahí llega un momento en el que también te saturas es necesario salir caminar respirar en las sesiones de escritura eso hacemos mucho cuando estamos a mí me gusta mucho escribo yo solo pero también llego a escribir a veces con otros guionistas y el después de tener una sesión muy intensa de dos, tres horas así de tomar una pausa quince minutos no hablemos de trabajo o sea la vamos a caminar tomemos un café veamos no sé algún video y eso te da energías para seguir también creo que la mente se desgasta si no tiene una tregua y eso es un punto y también lo supe ver también últimamente a eso en este último año yo creo que venía del sufrimiento o sea de la pérdida de relaciones personales por ciertas cosas obsesiones laborales y cuando el laboral ya no estaba ahí que fue la pandemia y todo eso había algo de mí que no se encontraba que me estaba incómodo donde sea que estaba ya sabes y me di cuenta y no era como no creo que sea como workaholic pero que no como que mi energía me di cuenta que no sabía estar ya sabes como si estaba estaba en pareja en ese momento y bien pero después ciertas horas como que mi atención se quería poner a escribir que no tiene nada de malo verdad pero era como demasiado hacia ese lado y no podía estar como dije ah o sea tuve un problema toda mi vida ya sabes en ese sentido el otro día estaba platicando con Leo él si se entera que no le va a gustar pero estuvo ahí un poquito con con Iñárritu en la peli esta y yo le pregunté y me dijo algo yo lo sé contigo porque dice el tipo cuando entra al set no hay nada no hay nada más que la película no hay nada no hay nada más y yo lo he escuchado de Iñárritu en una entrevista y parece un tremendo obsesivo y el que no está a la altura sufre las consecuencias y hay algo de ese juego que sabes que es duro y quieres ser parte de hecho solo hablaba con Leo ahora que estuvimos en el set de Murreta y justo mencionó esta misma esta misma anécdota de Iñárritu y yo coincido mucho en eso al menos cuando estás en el set cuando estás creando en ese momento no hay nada más y lo es todo y es con un rigor y es con una me gusta la frase es un poco extrema pero de vida o muerte o sea creo que tiene que ser el todo por el todo darlo todo hasta lo último y y buscar y explorar siempre la limitante es el tiempo el dinero pero también es parte del oficio crear bajo muchas condiciones desfavorables crear aún cuando hay tantos baches impedimentos y ese es ahí donde se ve el kilometraje en cómo llegas a resolver en cómo puedes explorar y eso es lo que lo hace tan emocionante que nunca nunca hay ya algo aprendido asumido que siempre te va a funcionar cada momento cada persona cada situación tiene una respuesta a una solución distinta o sea no llegas no puedes llegar jamás a una película con tu aprendido no hay manera porque es la vida misma así es y los seres y esto muchos también directores de actores muchos directores dicen esto no hay una manera de trabajar con los actores todo está sujeto a quién es la persona que tienes enfrente a cómo esa persona trabaja a cómo es tu relación con esa persona lo que a mí me funciona con un actor con otro no va a funcionar sí sí creo que decía Iñárido también en esa que no sé si era la misma entrevista que no sé cuál peli era de que había trabajado con soy un desastre con los nombres pero con con John Penn era 21 gramos creo ¿no? sí 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 dice por ejemplo John Penn yo le decía o sea no le decía nada como según él del interior del personaje ¿no? yo le decía algo John Penn John Penn se paraba y era y cortaban y era otra cosa y le gustaba mucho por lo que se vio trabajar con él dijo en cambio con era Benicio del Toro con Benicio Benicio me preguntaba ¿y qué marca de vino tomaría? sí 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 y lo entiendo y es que sí hay procesos muy distintos y todo tipo de actores y también eso a mí me encanta me encanta saber con quién puedo hacer una cosa con quién otra hay por ejemplo hay actores regresando al baile de los 41 Alfonso por lo general no se ve en el monitor para nada él prefiere no verse Mabel o Emiliano había momentos en los que era mucho más fácil si yo les mostraba ciertas cosas en fin es lo mismo es conocer a la persona decía uno de mis ídolos del cine Elia Kazan uno de mis directores favoritos él hablaba mucho también de esta compenetración con el actor él decía que parte del casting era tomarse un café con el actor o la actriz con la que estaba contemplando la posibilidad de trabajar y ahí es donde realmente definía si era él o ella porque le decía yo me tengo que enamorar de la persona me tengo que enamorar de su personalidad tiene que ser una persona con la que yo quiera trabajar con la que me nazca vivir un proceso creativo tan intenso y regresa a lo que te estaba diciendo hace un momento para mí vuelvo a la base de las relaciones personales para generar el mejor trabajo creativo posible en ese sentido como cuando tú vas a hacer una peli o una serie o lo que sea que vayas a contar el proceso de la escritura y es algo que a mí me interesa mucho cómo tú te sientas con una premisa no te sientas hasta que tienes una idea del tema aunque sea digo cómo porque sé que lo día estuvo Ferrop Salacarubicas director productor de tema en films y él me decía que él tenía como una imagen de cómo empezaba y de cómo iba a terminar la historia él sabía cómo iba a terminar sabía y ahí se sentaba digo para ti cómo es es que antes yo tenía un método muy específico de trabajar pero también ha ido cambiando creo que cada proyecto tiene sus especificidades y sus formas a mí yo voy digamos escribiendo bueno depende del tipo de proyecto parto de la investigación si no sé vuelvo al baile de los 41 como un ejemplo entender la época entender el porfiriato investigar lo más que se pueda de quiénes eran estos personajes que no hay mucho entonces hay un momento en el que se tiene que reescribir o se tiene que reinterpretar también entonces parto mucho de la investigación lo que sea que vaya a escribir se aborda un tema específico o un contexto específico entender ese mundo lo más que pueda y luego trabajo creo que la manera más fácil de no perderse porque es todo tan abstracto la escritura es un proceso tan abstracto que no te sientas es tan atraso que no te animas sentarte es uno que dice ¿por dónde empiezo? entonces lo que yo empiezo es a partir de acciones específicas busco las acciones dramáticas que van a ir construyendo la historia y hago una especie de escaleta o estructura dorsal del proyecto a partir de acciones específicas sucede tal cosa entre tal y tal personaje van a tal lugar como escribo de manera muy concisa sin vaya sin endulzar con lenguaje simplemente contar con datos duros A, B, C, D ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo va avanzando la acción? ¿cómo va avanzando la trama? ya que tengo ese documento que a veces varía entre cinco o diez páginas que son sólo acciones concretas digo ah en términos de acción ya avanza ya funciona ya se cuenta una historia ahora puedo pasar a algo un poco más desarrollado y pasa un argumento un argumento de veinte páginas en donde eso que está de manera contada de manera muy concisa ya se le empieza a dar un poquito más de carne insisto es empezar con la estructura con la espina dorsal para a partir de ahí ir conformando y rellenando y una vez que tengo esa escaleta suficientemente sólida argumento paso ya al guión que por lo general al menos son unas cinco versiones de guión para llegar a algo ya cercano al final y mucha gente dice también que el proceso correcto también obviamente es variable pero por mi experiencia sí creo que se necesita un proceso de maduración de un guión y el proceso es tiempo tiempo para y de nuevo soltarlo y regresar a él tiempo para leerlo y releerlo y reescribirlo 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 y algo que a mí me funciona mucho es leerlo en voz alta leerlo en voz alta con otras personas porque te das cuenta ya desde el papel desde la palabra en donde se puede caer la historia en donde se vuelve repetitivo también es muy evidente con los diálogos que diálogos funcionan que diálogos no funcionan si lo estás escuchando en la boca de otras personas entonces a mí me gusta no sé por ahí una tercera versión de guión que ya está un poquito más trabajada leerla en voz alta juntar un grupo de gente con la que me llevo bien con la que hay confianza y sobre todo gentes de quienes en las que me fío en las que confío de su de su sensibilidad y de su retroalimentación entonces hacemos una sesión unas cinco personas se leen en voz alta y lo ideal es que el guionista solo escuche no lea para que tome un poco más de distancia también y ese es el momento definitivo en donde te digo te caen muchísimos 20 respecto a qué está bien qué está mal y eso se repite las veces que sea necesario leerlo en voz alta antes de llegar ya al set incluso puede llegar el momento en el que estando en set y escuchando a los actores decir algo no funcione porque la entonación es distinta porque el espacio cambia porque la atmósfera es otra entonces bueno hay una constante reescritura de un guion también creo que aunque se ponga un punto final y se diga este es el guion final nunca va a ser un guion final hasta que se filme incluso una vez que se filma cuando se edita sigue transformándose la película la estructura ¿Fuiste a Cannes con eso? bueno premios por todos lados pero quiero eso todo el mundo lo sabe lo que me pasó personalmente a mí esta mañana con la frase que el hermano mayor le dice tienes que matar el sentimiento yo te lo comentaba un poquito ahora detrás de cámara pero era como una conversación que tuve con una amiga de hecho ayer y es algo que veo mucho a mi alrededor en los hombres de treinta y pico de años de cuarenta años de que hay una cosa hay una cosa con el sentir de que no está ¿cómo encontrarías la palabra? porque no sé si tú creo que sabes a lo que me refiero totalmente tiene que ver con una educación sentimental de donde se le dice al hombre que no puede que está mal expresar sus sentimientos que no puede que no debe llorar que debe ser fuerte es una construcción heteronormativa de los roles de género y entonces eso para mí eso genera una masculinidad que puede ser muy tóxica esto de no permitirse sentir de disfrazar las emociones y no externarlas y lo que te decía es esa frase viene además directamente de la boca de un proxeneta esa es una de las frases que saqué de una entrevista que leí que le hacían a un proxeneta en donde él cuenta cómo se entrenan para 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 llegar a seducir mujeres y después prostituirlas porque eso es lo que al menos estos en ese momento una forma muy particular de operar era esa enamorar a una chica llevarla a un punto de quiebre a través de la manipulación y llevarla hacia la prostitución para después esclavizarla y a mí esa frase de tienes que matar el sentimiento me me llega mucho no nada más por lo que te hablo de la educación sentimental hacia los hombres sino porque también muchas veces es algo que la gente en el proceso de vida cuando crecen cuando viven experiencias que los marcan que los transforman que son dolorosas la gente muchas veces va cerrando 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 al sentimiento a la posibilidad de de ver de una manera la vida las cosas creo que es un proceso de cerrarse emocionalmente también como forma de protegerse como un instinto de protección en ese sentido estamos hablando hoy de Iñárritu Iñárritu del toro Cuarón te hace ilusión trabajar en Estados Unidos ir para allá ya estás haciendo algo no de ninguna manera ¿cómo estás con el sentido? yo no estoy negado a nada evidentemente no digo no a Estados Unidos yo pienso principalmente en los proyectos que quiero hacer me gustaría desarrollar esos proyectos y ver a dónde me siguen llevando y no es la idea de trabajar en tal o cual lugar sino hacer los proyectos que me interesan bajo los parámetros en los que los quiero hacer no es nada más hacer ese proyecto sino hacerlo como quiero como creo que debe ser realizado tengo una búsqueda creativa tengo proyectos que quiero filmar que quiero desarrollar y ahí está puesta mi atención más que pensar quiero ir a tal o cual lugar es muy común a veces también con la gente del cine que piensen en festivales o en premios o en reconocimientos y creo que la energía no debe estar puesta ahí hay que tener mucho cuidado en donde en donde se coloca la atención el foco te escucho y es es lo que veo a gente a gente que tiene su personalidad y que se ve en el trabajo como que cierta diferencia y tú para mí eres eso y como el enfoque otro que se me viene a la mente por ejemplo es Ricardo Darín por ejemplo como actor que al hacer nuestra pregunta es exactamente la misma respuesta hablé con Armando Spiti desde acá que casi no sé si lo ubica ser un actor mexicano me dijo la misma respuesta lo escucho a Gael lo escucho a Diego Luna y es siempre increíble porque esas personalidades fuertes y nosotros las sabemos pero el hecho de que se sienta acá y que se diga es que no están que no se que no se busca eso de de es creo que es muy común decir si no estoy yendo apuntando a la a la meca lo que sea que eso signifique porque es más un mercado global es como que no me estoy esforzando demasiado muchos lo ven de esa manera y y los que veo que destacan o que tienen mucha personalidad y que se ve en lo que hace no piensan de esa manera para nada es que lo tengo clarísimo por ejemplo lo primero que he hecho de televisión en la vida ha sido este proyecto de la cabeza de Joaquín Murreta que se estrenará el próximo año en Amazon 2022 y no había hecho televisión antes porque no había encontrado un proyecto que realmente me entusiasmara y eso lo tengo clarísimo yo no podría estar haciendo un proyecto o sea película o sea televisión por más grande que fuera el proyecto por mejor que me pagaran por por todo lo que pudiera implicar pero si no creo en eso si no me entusiasma lo suficiente como para querer dedicarle realmente una buena parte de mi vida y entregarme a él no hay manera no lo hago no está en mí no puedo y eso estuvo desde el principio porque a veces lo pregunto como actor a directores también les ha pasado algunos algunos no decir al principio es trabajo yo necesito trabajar necesito pagar la renta me dicen yo lo hago es experiencia o hay gente que dice no porque no me entusiasma y se cae no critico para nada a la gente que toma una decisión distinta a la mía en lo absoluto yo respeto y cada quien precisamente está en circunstancias específicas de su vida personal laboral y cuando se toman ciertas decisiones es bajo un montón de parámetros que determinan y está bien cada quien tiene sus razones para hacer o no hacer algo yo como siempre he tenido claro de que no quisiera transitar un camino que no es el que me interesa he podido y también he tenido la fortuna de poder forjar un espacio en donde se me ha permitido y he podido desarrollarme en el área en la que de mi interés como ahondar en este camino que me interesa ha habido obviamente sacrificios de por medio ha habido momentos complicados pero pero ha valido la pena y siento que cada vez más puedo ver los frutos de ese trabajo y también de esa certeza de esa claridad porque el tenerlo tan claro me permitió no ir a ciertos lugares en muchos momentos y te ha pasado por ejemplo al principio que quizá te ofrezcan algo y es dinero pero tú ya estabas con la mente decían ¿cómo empiezo? ¿cómo empiezo? ¿empiezo a crear una historia mía personal y la voy a dirigir o le empiezo a golpear la puerta tal que me gustaría trabajar con él? ¿te acuerdas de los primeros pasos? mi caso siempre ha sido eso yo he generado mis propios proyectos yo no he esperado a que me lleguen las cosas nunca espero eso y la satisfacción de buscarlo y lograrlo es enorme y no es que no esté abierto a que lleguen Joaquín Murrieta llegó a mí sí, sí, sí pero es yo siempre digamos he tenido el rigor y la concentración y he dedicado al trabajo para poder estar en este lugar en donde tengo mis proyectos esa es mi prioridad ya lo que venga después en el camino lo que llegue contemplaré si lo hago no lo hago pero siempre tengo esa certeza de mi propio trabajo ese ha sido digamos un aprendizaje importante yo genero mi trabajo de mí depende el tener incluso un ingreso económico a partir de lo que esté diseñando y trabajando lo que pueda salir y vender claro que me gusta pensar que todo tiene que ver con mi cabeza y con el trabajo creativo y que hay cosas que no controlo muchas cosas que no controlo muchos factores que van más allá de mí pero lo que sí depende de mí hay una hay una claridad y hay una disciplina respecto a cómo lograrlo tal cual y por eso por eso te lo pregunto porque me interesaba mucho porque el otro día escuché el actor de Game of Thrones no me acuerdo el nombre pero él decía que no que nunca lo había visto de esa manera porque no había escuchado a nadie decirlo de esa manera por eso te hice esta pregunta porque obviamente como actor creo que como director ¿estamos bien? sí hay como otra clase de control pero él decía yo aún no teniendo nada decía que no porque no me gustaba nada pero yo amo tanto lo que hago que si yo me ponía ahí iba a perder el amor por lo que hacía porque era una era una broma y me desgastaba tanto entonces incluso tenía que trabajar de otra cosa y no trabajar y yo nunca había escuchado a nadie hablar de esa manera digo qué loco porque esto es verdad a veces sobre todo al principio tú dices entiendo cada quien es como tú dijiste pero te lo pregunto tú porque estás tú acá pero digo a mí me ha pasado también de decir sí y pero al hecho de hacerlo una y otra vez una y otra vez en un lugar donde no quería estar pero bueno es lo que hay hay otra bueno mañana no quiero ir y dentro de seis meses tampoco quiero ir claro y hay otra cosa que pasa y digo qué loco sí no y te digo cualquier edición es respetable yo me encanta esto que me cuentas de este actor de Game of Thrones pero sí creo que también el estar en un lugar en el que no deshace estar además de que no es estimulante y se vuelve al contrario se puede volver un suplicio creo que además de que no te permite crecer puede suceder lo opuesto te puede crear vicios te puede crear mañas te puede puede ser un obstáculo importante en tu en tu en tu etapa creativa en tu exploración creativa y es y es muy loco porque esto te lo comparto a mí me pasó hace hace muy poco en todo este proceso que te voy a contar bueno otra de las cosas importantes es cómo yo puedo tener un sentido de control acá porque me pasó de de tener cierto desamor con la carrera en sí pero no era con la carrera es por lo que me tocaba hacer sentía que nunca uno va cambiando con el tiempo pero sentía que ya no no que era totalmente al azar lo que estaba el casting que hacía que no dependía que no que no que no y estaba y estaba en lugares que obviamente yo llamaba eso yo forjé no considero que tengo una carrera pero yo forjé por años mi energía hacia eso era la cultura que tenía en ese momento era lo que podía hacer y de repente haciéndolo no me gustaba ya sabes el tipo de historia el tipo si era el melodrama o lo que sea creo que sabes pero entonces luego empecé a decir cuando tenía algo más de más dinero que decía bueno puedo estar un par de meses tranquilo no no porque ayer lo había visto a Poncho o a otros actores que eran ejemplos no 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 y nunca se me abrió hasta ahora digamos otra puerta donde yo decía esa historia me encantaría contarla ya sabes y eso me hizo a mí como no tener ningún sentido de control de desanimarme en todo eso y ahora hace poquito hace un par de meses atrás y eso es parte de la creación de ese podcast es de como ganar un sentido del control en el sentido sobre todo en la creatividad y es muy loco porque tu enfoque cambia tanto al decir no tengo el control al decir bueno en qué tengo el control y empecé no sé la semana pasada me mandaron un piloto por ejemplo ¿no? de un amigo por un amigo Juan te vi haciendo tal cosa léete esto voy a tener una junta el viernes con esta persona pero esa persona que ya estudió allá a mí lo que más me interesa en realidad leí el piloto está bueno pero a mí lo que más me interesa es juntarme con él a ver cómo él tiene la visión a ver ya sabes entonces qué loco porque digo tú cambias el enfoque y van apareciendo otras personas en tu vida yo creo que a ti o sea justamente también te encontré ahora o sea cuál es la casualidad de que bajo te encuentro en un restaurante ese mismo día yo fui a ver una peli tú estabas ahí no me viste y no te quería gritar estamos a distancia pero películas de una crónica una crónica francesa te vi ya no te hablé tampoco pero te vi cruzando la calle a lo lejos ah bueno yo te vi dentro del cine tú te estabas yendo yo estaba arriba y digo qué loco porque te conocí esta mañana y ahora tengo el mismo día en la tarde en el mismo día en la misma munción pero 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 empieza a pasar algo así cuando tú cambias cuando tienes cierto sentido decir bueno sobre qué tengo el control y es muy loco es muy loco porque la vida empieza a responder y te lo quiero decir literal porque yo o sea te veo a ti como un ejemplo también de eso y ahora el siguiente paso es acabo de terminar algo para HBO por ejemplo que que no tampoco no es que digo wow pero es HBO ya sabes cuando me dijeron yo qué sí pero la decisión ahora es bueno cómo cómo empiezo a crear ya sabes entonces no hay vuelta atrás cómo empiezo a crear de hecho te lo dije en el restaurante qué estás leyendo cómo cómo yo me digo cómo sacas de una novela cómo estructuras no podíamos tener esa comparación entonces estabas yendo pero si mi atención está mucho mucho más hacia ese lado claro y se ve que para ti estaba desde el principio que lo tenías claro más allá de lo que se empieza a mover alrededor de ti cuando estás enfocado también creo que es importante encontrar en dónde sí puedes tener el control y en qué sí puedes trabajar y enfocarte en eso porque por otro lado también hay que soltar todo lo que no puedes controlar que es mucho entonces en lo que sí puedo controlar sea lo que sea cómo lo voy a manejar cómo lo voy a explorar cómo voy a seguir enfocándome en esa parte que sí depende de mí y eso también se vuelve una buena terapia tal cual el estudio le fue a Ethan Hawke el actor hablando él hizo un documental que no lo pudo ver no sé si tú lo viste él hizo un documental a un pianista no no conocido de Estados Unidos no lo vi la historia es un poquito de que ese tipo dejó de tocar que le iba muy bien a tope nivel en New York dejó de tocar porque decía que era contraproducente para él personalmente entonces tocaba en su casa ¿no? y Ethan Hawke le decía bueno pero por qué hiciste el documental de esta persona porque alguien lo tenía que hacer yo que soy para los ojos de todo de ustedes una estrella de Hollywood yo lo veía a ese tipo y ese tipo estaba contento consigo mismo y yo no tengo ningún compañero donde trabajo que esté contento consigo mismo entonces lo veo y digo yo quiero estar cerca de él quiero tener una conversión con él ahora voy a hacer un documental y dice Ethan Hawke le decía a ese tipo decía no sé yo tengo 40 años creo que había pasado a los 40 de Ethan Hawke en ese momento que decía siento que todo todo que nada ahora nada está claro que todo es un struggling le decía que todo es una lucha que ya tengo no sé cuántos hijos pero no sé nada y ahora todo todo me cuesta siempre fui el actor más joven el que escuchaba lo que no le importaba que iba lo hacía y ahora todo todo me cuesta me da miedo actuar me decía actúo desde que tengo y me da miedo actuar decir tres líneas y el tipo decía bien bien ahora estás ahora estás en algo ¿no? no sé cómo lo conecté por eso pero no sé algo que dijiste me hizo acordar y es una es una linda etapa también David ¿lo cerramos? hay algo que no no sé hay algo que no te pregunté que lo hablé de mí hace dos horas hablando de mí ¿qué quieres compartir? más bien que quieres preguntar no hay como preguntas concretas pero sí por debajo me interesaba mucho saber cómo tú trabajas cómo te sientes como también la persona detrás del trabajo el trabajo que no hay sabemos que no hay distancia entre el artista y la persona y el trabajo y creo que por debajo hoy yo pude tener como una cierta de cómo trabajar con Poncho de gente que admiro muchísimo y para mí es una alegría es un propósito y te agradezco que estés acá de verdad y siempre hombre gracias y siempre es vaya cada conversación es distinta en cada conversación cuando hablas de procesos creativos también vas descubriendo cosas de ti mismo también vas reenfocando a partir de lo que ya sabes entonces siempre siempre el hablar es estimulante hablar del proceso creativo y simplemente el recordar los procesos vividos es muy disfrutable entonces muchas gracias gracias a ti cerramos con hay cinco preguntitas ¿viste alguna entrevista del actor estudio alguna vez? sí ¿es lo mismo en español? a ver cosa que está buena que yo creo que es una característica ¿son las mismas preguntas del actor estudio? exactamente ah sí las mismas las mismas a ver porque a mí me cae en eso de top five no sé qué todas esas cosas digo no de esos juegos y nunca lo hacía acá pero cuando lo vi porque estaba viendo algunas entrevistas de actores que admiro muchísimo dije eso está bueno a ver me acuerdo de algunas preguntas a ver si me las haces o no ¿cuál es tu palabra favorita? sabía que ibas a decir la palabra favorita sabía que ibas a decir tengo muchas palabras bueno cacahuate es una palabra muy bonita no te la esperabas nada más imagino ahora tengo una cacahuate en la cabeza por eso palabra menos favorita huevo me parece muy fe la palabra perdón que estaba en todos lados estabas en Tepo desde fin de semana en Tepoztlán sí yo fui con Leo y resultó me hice una limpieza con un hombre que tenía con un huevo con un chamán fue algo hermoso luego te paso el conto te paso un huevo te paso un huevo y ahora dijiste huevo me acuerdo creo que es Don Aurelio que lo llamaba ¿qué te enciende? ¿qué te excita? ¿qué te excita? sobre los otros sobre mí sobre lo que sea puede ser laboralmente ¿qué me emociona? la creatividad creo que hay pocas cosas que sean tan placenteras y tan hermosas y tan únicas como el inmiscuirse en un proceso creativo y explorar la vida explorarse en lo mismo y aprender y entrar a otros a otros mundos eso es muy enriquecedor ¿qué te apaga? la cerrazón o sea la gente cerrada a escuchar a los demás a escuchar otros puntos de vista la gente emocionalmente cerrada creo que eso me aleja mucho ¿qué sonido o ruido te gusta mucho? el agua en todas sus presentaciones o sea en lluvia en el mar hay algo hay una cualidad muy 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 bella en el sonido del agua en sus distintas presentaciones y yo además crecí al lado del mar entonces me acostumbré de niño a dormirme arrullado por el mar y me trae recuerdos de infancia de mi casa en Tijuana entonces cuando puedo hay veces que si no puedo dormir pongo el sonido del mar y eso me arrulla creyendo hace pollo saliendo Thomas Mann como un escrito por él y él decía que tenía que escribir cerca del mar porque él decía que en el mar se iban las penas del ser humano de que él se sentía bien siempre al mar y nunca lo había visto de esa manera y ahora acabando volviendo al mar cambió la sensación es hermosa ¿qué sonido o ruido odias o te caga? los mosquitos los mosquitos o las ambulancias como odio las ambulancias ¿tu insulto favorito? no te veo insultando muy seguido fíjate que no 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 pero date libertad agarra el micro no o sea no fíjate que no no insulto a la gente ¿no? por la palabra ni siquiera si es un insulto no pero la o sea la palabra carajo me gusta mucho me parece bonita también es verdad además es una palabra que cambia mucho según como lo dices exacto es como también no tiene que ver pero acá como dicen el pendejo cambia tanto cuando pronuncian la p y según la entonación si 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 que otra profesión que no es la tuya te hubiera gustado seguir música o historia lo tengo clarísimo bueno pero está ahí ¿no? tantos pelis está si si no pero vaya ser un investigador y clavarse realmente en documentos y ser mucho más puntual y dedicar tu vida a eso me parece hermoso si si me apasiona y la música si es un músico obsesivo yo creo que si yo creo que si director de banda o lo 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 estoy retomando la música estoy tocando la guitarra y quiero regresar al piano pero vaya lo tengo muy claro es un pasatiempo pero retomando esto que dijimos de la importancia de por momentos desprenderse el trabajo creo que la música he encontrado en en la música esa posibilidad de despejar la mente ¿qué profesión nunca hubieras hecho? nunca burócrata cualquier cosa sí la última digamos que si existe ¿qué te gustaría que te dijera Dios? eso te lo esperabas te lo habías olvidado ¿no? eso me lo había olvidado ¿por qué la risa? ¿por qué no eres creyente ni un poco? no porque es que justo estoy recordando haber escuchado estas preguntas en muchos de los episodios de Actor Studio y me decía yo que hubiera contestado eso y nunca nunca me lo respondí ¿ves? ¿sabes qué? más que una palabra como tal sería muy bonito ser recibido con música justo ¿qué? ¿tienes algún tipo de cuál canción? ¿qué tipo de música? ¿qué pieza musical? ¿qué pieza musical? ¿qué pieza musical? ¿qué pieza musical? no, tiene barba blanca tiene barba roja me encanta hay una hay una pieza hay una pieza que tocan Alfonso y Mabel en el baile de los 41 que es una de mis piezas favoritas de piano en la vida es una pieza de Schubert eso podría ser un buen recibimiento al cielo de manera de cerrar ¿cómo te encuentro la gente en redes estás en Instagram david.pablos en Instagram gracias por estar acá gracias Juan tremendo placer un gusto gustazo si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo y si quieres ser parte de la conversación únete a Patreon donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado puedes encontrar el link en la descripción y Gracias por ver el video.